Estoy esperando a ver si terminan un poco el ruido porque están con una alejadora y esto es horrible Si en algún momento se escucha os pido disculpas de anticipar Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal, bienvenidas al nuevo vídeo Hoy es el momento de los que tenía en mi lista de pendientes y son de las sugerencias que me vais haciendo muchas de vosotras Y en varias ocasiones me habéis preguntado que cómo cuido mi cabello, que cuál es la rutina que llevo en el vídeo de hoy Os voy a contar los productos que utilizo y el orden Y sin más, comenzamos Lo primero que os quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con muchísimas de vosotras Que mantener un cabello con mechas es una labor, una tarea bastante tediosa Una de las preguntas que más me habéis dejado por comentarios, que más me habéis hecho Es que si ahora llevo el cabello teñido y no en relación a cómo lo llevaba antes Antes llevaba mi base con mechitas y sin más Y ahora llevo unas mechitas como muy finas Así que por la parte de delante me hacen un poquito más gruesas Y juegan un poco con los matices Hay veces que me aplican dos, depende un poco si me tira como más amarillo o más anaranjado Dos puntos muy importantes que yo siempre tengo en cuenta para el cuidado de mi cabello Es la hidratación y la nutrición La hidratación como para yo entenderme es para darle de beber y la nutrición es para darle de comer Os tengo que decir que mi tipo de cabello es seco y que lo tengo una barbaridad de poroso En cuestión de lavados me lo suelo lavar todos los días Así que me vais a decir muchas de vosotras Beatriz, no es bueno lavarte el pelo todos los días Me da la sensación de que si no no he terminado la ducha, si no me lavo el cabello Intento mantenerlo, pues por ejemplo un día sí y uno no Y el día que no me lo lavo, pues me hago una coleta, un moño, ya sabéis, este tipo de peinados Y vamos con los productos que yo utilizo para el lavado Uno de ellos que además es uno de mis productos favoritos Es el champú de repara y nutre de Mercadona Este lo llevo utilizando muchísimos años Sabéis muchas de vosotras que es un champú, uno de los favoritos de Mercadona Y suelo ir cambiando, por ejemplo, pues si me lo lavo todos los días Pues dos días, por ejemplo, me lo lavo con el de repara y nutre Y también tengo en uso el de, no me sale, el hidra Y también el de tesoros de miel Este que os he traído aquí, el acondicionador Este es un producto nutritivo El champú también va fenomenal No os he traído el lotecito porque lo tengo en un dispensador Pero bueno, os pondré por aquí una foto para que sepáis cuál es Y este champú para nutrir el cabello os lo recomiendo porque es buenísimo Después del champú, la mascarilla Una de las mascarillas que tengo ahora en uso y es a la que más estoy recurriendo casi a diario Es la hidra de la línea hidra de Mercadona Esta a mí me funciona de maravilla Lo que sería el champú y mascarilla para mí este combo, para mi tipo de cabello le va de maravilla Una vez que he salido de la ducha y ya tengo el cabello, lo he puesto en un turbante para que pierda un poquito Todo el exceso, todo el exceso de agua Lo que hago es aplicar de la misma línea de Repare Nutre El bifásico, el acondicionador bifásico Sin aclarado, este producto también os lo he nombrado en varios vídeos que me encanta Y a continuación lo que hago es Un nada, lo que es un par de plis Del serum plex, también de la línea de Mercadona Y a continuación lo que hago es dejar el cabello secar al aire 10 minutos tranquilamente Y después ya utilizo lo que es secador Siempre me lo seco con la cabeza boca abajo para que me aporte más volumen ¿Qué hago cuando no he estado del todo seco? Aplicar un par de gotitas del aceite de Redbox Y la verdad es que os puedo decir que queda el cabello súper bonito Disculpad por favor los ruidos que están viendo Esto es una locura He parado un par de horas el vídeo Pero es que es una pasada Otras alternativas que os puedo comentar Si no os gustan Los productos que os he nombrado anteriormente como champú Sin ninguna duda Este es el acondicionador Este ya sabéis que me encanta El de Garnier El de Tesoros de Mier Como un champú Muy currido Funciona de maravilla Si por ejemplo el bifásico de Mercadona El amarillo no os gusta El Hidra Desde que he sacado de la línea Hidra Este también es un acondicionador sin aclarado Que funciona bastante bien Esto os tengo que decir que a mí se me queda un poquito corto De la línea Olaplex Tanto el champú como el acondicionador También son dos productos que funcionan bastante bien Aunque personalmente os tengo que decir Que yo es un producto que no lo utilizo todas las semanas ¿Por qué? Porque el champú A mí personalmente os tengo que decir Que me deja el cabello como muy pesado Y lo utilizo como cada 10 días Es cuando me lavo el cabello con el paso número 4 Otro producto que funciona de maravilla Este también es sin aclarado Es el paso 6 de Rébox Que podría sustituir perfectamente al de Plex de Mercadona De la línea El Vive El Serum Rellenador es un producto que lo hace bastante bien Y podría ser perfectamente una alternativa Si nos gusta Si nos funciona bien El de Repara y Nutre O el que hemos comentado antes de Hidra Y ya digo que este se me queda bastante corto Este aceite es para el cabello Así como para finalizar Y que quede más pulido Más brillante Más bonito Y sobre todo hidratado Una alternativa al paso 7 de Rébox Os puedo nombrar El del Vive El del topecito rojo Que funciona muy bien O el de Ciachia también con Argan Que este producto también es buenísimo Un producto también que me funciona muy bien de Mercadona Es el antifreeze protector del calor Que sacaron hace prácticamente muy poquito Pues este producto chicas Os puedo decir que la verdad es que funciona de maravilla Es un producto que no lo aplico todos los días Y cuando me voy a poner Cuando me voy a aplicar este producto Lo que hago es saltarme el paso del bifásico Me pongo directamente este producto Y después lo que hago es aplicar siempre Lo que es el aceite para terminar de secar el cabello También lo que suelo hacer casi todos los años Este año sí que es cierto que no lo he hecho En primavera y en otoño Estar 3 meses tomando algún suplemento Vitamínico específico para cabello y uñas Y hasta aquí el vídeo de mi rutina de cabello Espero que os haya gustado Y que sobre todo os sea útil Que es de lo que se trata Os leo como siempre en comentarios Y solo me queda deciros que muchísimas gracias Por haberme visto un besazo enorme Para todas y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!